Padre Dios Mis manos humildes alzó a ti Por tu gran poder Tu amor me asombra Padre Dios Te adoro solo a ti Padre Dios Te alabo y te bendigo Padre Dios Mis manos humildes alzó a ti Por tu gran poder Tu amor me asombra Padre Dios Te adoro solo a ti Yo te amo y tu me amas Vivamos siempre así Yo te amo con el amor del Señor Yo te amo con el amor del Señor Puedo ver en tu rostro La gloria de mi Rey Y te amo con el amor del Señor Yo te amo con el amor del Señor Yo te amo con el amor del Señor Yo te amo con el amor del Señor Gracias Señor Por habernos ayudado hasta aquí Gracias Señor Por habernos ayudado hasta aquí Gracias Señor Gracias por habernos ayudado hasta aquí Gracias Señor Por habernos ayudado hasta aquí Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por habernos ayudado hasta aquí Gracias Señor Gracias por habernos ayudado hasta aquí Gracias Señor Gracias Señor Señor Gracias Señor Señor hasta aquí, por habernos ayudado hasta aquí, por habernos ayudado hasta aquí.